Historia de la filosofía Por Nicolás Sabagnano Volumen 1 315 Parte 3 Filosofía Escolástica Capítulo 21 Desde Duns Escoto a Ockham 311 La Escuela Escotista La figura de Duns Escoto Oscoreció bien pronto La de los otros maestros franciscanos Y se convirtió para la orden franciscana En lo que era Santo Tomás Para la orden dominicana Una numerosa Una numerosa pléyade de discípulos Volvió a exponer Aclaró y defendió polémicamente Las doctrinas del maestro Y contribuyó así a la difusión De las mismas Aunque sin acrecentar ciertamente Su fuerza y originalidad especulativa Entre estos discípulos Los más notables Son Antonio Andrea Doctor Dulciflus Muerto hacia el 1320 Y autor de una metafísica Textualis Que fue impresa Entre las obras de Escoto Y Francisco de Mayrone De Provenza Llamado por sus contemporáneos Doctor Illuminatus O Doctor Actutus O bien Magister Abstractionum Este último murió en Piescensa Y escribió numerosas obras Entre las cuales Hay un comentario a las sentencias Un comentario a la física aristotélica Un de primo principio Y un tratactus de formalitatibus El comentario a las sentencias Contiene el dato De que en la Universidad de París En 1320 Un doctor afirmaba Que si la tierra se moviera Y el cielo estuviera quieto Esta sería una disposición mejor del mundo Francisco Mayrone Defendió la distinción formal de Escoto Poniéndola al lado De la distinción esencial Y la distinción real La distinción esencial Es la que existe Entre la esencia Y la existencia De dos realidades Por ejemplo Dios y la criatura La distinción real Es la que existe Entre dos realidades existentes Que pueden tener La misma esencia Por ejemplo Entre padre e hijo La distinción formal Es la que hay Entre dos esencias diversas Por ejemplo Entre el hombre Y el asno Hay además Una distinción interna A la esencia Que es la que existe Entre la esencia Y su modo intrínseco Por ejemplo Entre el hombre Y su finitud Luchó contra el nominalismo Ocamista Walter Burleit Burleaus Doctor Planus Et Perpicus Que enseñó en París Y Oxford Y murió Hacia el 1343 Es autor De una especie De historia De la filosofía Desde Tales A Seneca Que lleva el título De Devitis Et Moribus Philosophorum Y está fundada Sobre las biografías De Diógenes Laercio Y en los escritos De Cicerón Y otros autores latinos Además Escribió comentarios De las obras lógicas La física Y ética De Aristóteles Y varios tratados Sistemáticos Estos escritos Presentan Una acentuación En sentido realista De las tesis De Escoto Fue al mismo tiempo Matemático Filósofo Y teólogo Tomás Brad Wardine Llamado Doctor Profundus Nacido Hacia el 1290 Y muerto El 1349 Siendo Arzobispo De Canterbury Autor De numerosas Obras De aritmética Y de geometría Descritos Contra El pelagianismo Y de un comentario A las sentencias Brad Wardine Fue el primero En iniciar En el Merton College De Oxford Aquella clase De estudios lógicos Que luego recibieron El nombre De calculaciones Con su Tratactus De Proportionibus Compuesto En 1328 Comienza La distinción Entre la consideración Cinemática Y la consideración Dinámica Del movimiento Brad Wardine Trata En el mismo Separadamente De la proporción De la velocidad Con respecto A las fuerzas De los motores Y a las cosas Movidas Que es La consideración Dinámica Y de la velocidad Con respecto A las magnitudes De las cosas Movidas Y al espacio Recorrido Que es la medida Cinemática Del movimiento Además Con su tratado Empieza a formarse Aquel diccionario De la cinemática Que tuvo Su importancia En Galileo Aunque solo Este último Lo haya elevado A un auténtico Nivel científico Los escritos Teológicos De Brad Wardine Presentan Una acentuación Del principio Escotista De la perfecta Arbitrariedad De la voluntad divina Hasta afirmar Su supremacía Sobre la misma Voluntad humana Que en cambio Era considerada Libre Por Escoto No hay razón Ni ley Necesaria En Dios Que preceda A su voluntad Solo esta Es necesariamente La ley Y la justicia Suprema Dios Es la única Causa motriz O eficiente De todo lo que Sucede Y determina A la misma Voluntad humana Bástele Al hombre Ser libre Con respecto A todas las cosas Excepto a Dios Y ser solamente Siervo de Dios Siervo libre Y no coaccionado Se comprende Por esto Su polémica Contra el pelagianismo Que afirmaba La libertad Del hombre Aún respecto A Dios Fue discípulo De Bradwardine Juan Wyclef El iniciador De la reforma Religiosa En Inglaterra Y a través De Juan Wyclef El determinismo Teológico De Bradwardine Inspiró A Juan Hus Y Jerónimo De Praga Precursores De la reforma En Alemania De la reforma De la reforma De la reforma Y le d Baltimore Gracias por ver el video.